Y los que han marcado un gol durante un partido saben que es una sensación única que merece ser celebrada con energía. Pero en una liga de aficionados en Italia, un jugador se volvió totalmente loco y resulta que tras meter el balón a la portería, el delantero corrió hacia la banca cuando sus compañeros ya lo esperaban para festejar, él los esquivó y le dio un cabezazo a una pared de acrílico dejando a todos sorprendidos. El árbitro le sacó la tarjeta roja por este festejo tan emotivo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.